Te voy a enseñar un truquito, un ejercicio para lograr algo que es súper importante en la trompeta. Y es la direccionalidad del aire. Enviar el aire directamente hacia el granillo de la boquilla. Y para lograr que entre la cantidad de aire específica y vaya exactamente hacia el granillo, lo que tienes que hacer es lo siguiente. Coges la boquilla, la vidas al revés, así. Y vas a echarle el aire directamente hacia el tudel de la boquilla. Bueno, si le echas mucho aire, que es otro de los factores importantes para que todo te funcione bien. Echarle la cantidad de aire exacta, no más de la cuenta de lo que lleva. Si le echas mucho aire, no te va a funcionar. Se va a ir el aire por fuera y te va a chocar aquí, en los dedos. Esto es donde tienes agarrada la boquilla. Entonces, vas a tratar de echarle el aire directamente hacia el orificio del tudel. Hacia aquí. Si no te sale, es porque no estás echando el aire hacia la dirección correcta. Tenemos que mirar esto como si fuera una diana. Al igual que esta parte, que es la que tocamos cuando nos ponemos la boquilla. El aire no debe esparcirse en la boquilla. Ese es uno de los secretos para que el aire no pierda velocidad y vaya en la dirección correcta. Debe entrar el aire por aquí, por el granillo directamente, para no perder energía. Porque ya cuando llenas toda la boquilla, cuando tiras el aire hacia cualquier parte de la boquilla, ahí pierdes energía, porque se tapona la boquilla. Entonces, el truco es muy fácil. Si no te sale a la primera, te va a salir a la segunda o a la tercera. Lo vas a hacer todos los días. Las veces que desees hacerlo. Si lo haces con brutalidad y le echas mucho aire, no te va a salir. Te va a chocar el aire aquí en los dedos. Y la idea es que el aire entre directamente aquí. Esto te va a corregir la direccionalidad del aire. Es muy fácil. Muy fácil. Al principio, ya te digo, si no tienes control del aire y le echas demasiado aire, no vas a poder llevarlo directamente. Y la idea es crear una sensación de que cuando le echas el aire a la boquilla, va directo al granillo. ¿Cómo lo logra? Echándole la cantidad de aire exacta y llevándolo a dirección del aire hacia el granillo. No lo hago así, porque así el aire me va a chocar en los bordes de la boquilla, de lo que es donde apoyamos los labios. Lo hago así. Y así funciona el ejercicio. Parece una chorrada, parece una tontería. Pero a mí me da resultado. Yo lo descubrí. A lo mejor hay otros que lo hacen de otra manera. A lo mejor hay quien lo hace igual. Me parece muy bien. Felicidades. Yo me lo ideé para mí. No porque tenga problemas con eso, no porque tenga problemas con eso. Entonces, si le echas la cantidad de aire exacta, te va a funcionar. La idea es echarle poco aire para que puedas llevar el aire exactamente así. Despegado ligeramente de los labios. Porque si lo pega, obviamente que va a ir el aire ahí. Está súper bueno. Si lo hace, te vas a acotar de mí. Que tengan buen día. Gracias. 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 Gracias.